¿Quieres conseguir una radio para espalda totalmente gratis? Pues fácil, uno del juego que va a estar aquí abajo en la descripción Una vez que estemos dentro del juego vamos a aparecer en esta parte del mapa Lo que tenemos que hacer amigos es dirigirnos al muelle, así que sigan Como ven amigos aquí estamos en la parte del muelle Tenemos que dirigirnos a la parte de la montaña rusa Así que nos vamos a tener que meter por acá Una vez que hayamos llegado aquí en la parte de la montaña rusa Tenemos que buscar un asiento, lastimosamente está la mayoría llena aquí No pude sentarme, así que me toca esperar al siguiente turno Bueno amigos aquí estamos en el siguiente turno y me acabé de sentar Y pues una vez que estemos sentados en la montaña rusa Como ven en la parte de abajo tenemos un logo de una mano con un celular Le vamos a dar click y ahí automáticamente nos va a dar el emblema y el ítem Sin hacer nada más Ya tenemos este accesorio en nuestro inventario para equiparlo a nuestro avatar de Roblox Así que no olvides suscribirte, activar la campanita Yo con eso me despido y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau